Asimismo también en fecha de ayer, ahora 5.20, se recepcionó una denuncia de una ciudadana de apellido Marín con domicilio en Barrio Güemes, quien dio cuenta de que entre horas 1.30 a 3 aproximadamente se habría ausentado a su domicilio, donde a su regreso contrató que personas desconocidas, previo a violentar la puerta de acceso y en venerar a tres canes de su propiedad, se trajeron una mochila color negra conteniendo elementos personales, dos notebooks del plan Conectar Igualdad y una note de marca Lenovo color blanca de su propiedad. Según dice el informe oficial respecto de este envenenamiento y del robo, no fue una sospecha sobre nadie, pero bueno, fue realmente envenenar a los perros a semejante situación. Sí, efectivamente se están realizando tareas investigativas relacionadas al hecho en cuestión, en realidad no es normal lo que sucedió y en virtud de ello interviene el personal de la división de investigación y servicio externo del 9-11.